Continuamos con este primer programa de ensayo general, el Carnaval de Artigas ya no es solo samba como lo era hace ya, bueno hace muchos años, más de una década, sino que también es candombe. Este sábado, este sábado nomás, a partir de las 22 horas por Avenida Lecuader, estarán desfilando distintas comparsas de negros y lubolos. Estamos hablando de la tercera edición de las Llamadas del Norte, el año pasado un poco complicado por el mal tiempo, sí el primer año que fue con mucho éxito, este año se intenta repetir mucha promoción desde los órganos de cultura, del gobierno nacional y departamental. Y ensayo general se fue hasta la esquina de Rincón y Blandengues, en donde allí están ensayando la ballana. La única comparsa de candombe de la ciudad de Artigas, que bueno va a abrir las terceras llamadas como ya es costumbre. Y allí hablamos con Pablo Camargo, quien nos contó sobre distintos aspectos, entre estos quienes estarán participando, cómo está armada la propia comparsa de la ballana, entre otras cosas. Vamos a ver la nota. Estamos ya en los finales, estamos en los ajustes, contentos, esperando ya este sábado que vamos a desfilar y la verdad que con un grupo más grande lo que creíamos. ¿Cuántas personas están ahora? Estamos, no hemos contado, pues estamos arriba de 30 y pico personas, recordemos nosotros empezamos con 20 y pocos y hoy en día la verdad que se ha sumado bastante más gente. Esperemos que el tiempo juegue una buena pasada para este fin de semana, porque el año pasado fue complicado. Sí, el año pasado la verdad que con la lluvia nos complicó bastante, pero igual salimos, dimos una vuelta y bueno, pero esperemos que este año podamos brindar un espectáculo a Artigas mismo, que se lo merece, como es debido. Tienen que ser buenos anfitriones, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes están confirmados? Bueno, no, está confirmado todo el norte, como la llamada del norte lo dice, todo el norte de Uruguay, desde el río Negro hacia arriba viene una comparsa por departamento, más nosotros que somos la anfitriona y de salto vienen dos. Recordemos que la ballana, bueno, ¿cuál es el toque particular de la ballana? Recordemos su historia. Sí, nosotros en el 2012 nos juntamos un grupo de amigos, que nos gustaba el candombe y bueno, para tocar un poco, luego surgió esta idea de las llamadas del norte y bueno, ahí tuvimos que armar una comparsa sin querer, lo armamos y bueno, es lo que estamos hoy presentando al pueblo de Artigas. Romper el hielo es lo más complicado, más acá que bueno, a pocos metros, podemos decir, a la vuelta de la esquina hay una escuela de samba. Sí, la verdad que nosotros cuando comenzamos era un poquito la cosa rara del candombe y hoy en día, gracias, tenemos una muy buena aceptación del barrio, los vecinos, cada vez que salimos a tocar salen a la vereda, nos aplauden, nos alientan y eso nos tiene muy contentos realmente. ¿Los ensayos son todas las noches? Sí, esta semana vamos a estar hasta el jueves ensayando todas las noches a las 21 y 30 acá en la esquina de Florencio Sánchez y Rincón y bueno, de ahí salimos a dar unas vueltas. ¿Ya en cuanto a vestuario, cómo se presentan para este año? Bueno, vestuario, dos segundos antes que llegara, estamos terminando de ajustar los detalles que teníamos de vestuario, para el cuerpo de baile, lo que es la cuerda ya está todo armado, ya tenemos todo lo que es para la cuerda y bueno, estamos terminando de ajustar nada más los detalles de lo que es las bailarinas. ¿Cómo va a funcionar? Para terminar, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser el esquema del próximo sábado? ¿En cuánto, bueno, ahora, tiempo que van a tener las comparsas? Y bueno, ¿de dónde a dónde? Bueno, vamos a desfilar a partir de las 10 de la noche puntualmente, eso le decimos a la población, los invitamos a las 10 en punto, la entrada es gratuita, vamos a abrir nosotros la vallana, como anfitriones que somos, porque nosotros tenemos una tradición que si bien hace poco, pero la impusimos que es esperar al resto de las comparsas en la Plaza Artigas y se va a desfilar desde Plaza Valle hasta Plaza Artigas. La sorpresa del Carnaval de Artigas 2014, en cuanto a resultados, fue académicos, debido a que, bueno, Imperio de la Yui se tardó con la llegada de sus alegorías a Plaza Valle, a la zona de la concentración, eso valió descuentos y antes de arrancar el fallo de curados, como ustedes se acordarán, a Yui quedó fuera de carrera por el título. Eso, debido a los puntajes, llevó a que académicos, bueno, quedara en segundo, obtuviera el segundo lugar, el vicecampeonato, primero Rampla, segundo Académicos y tercero Emperadores de la Zona Sur, esto en cuanto al Carnaval 2014. Hablamos con la presidenta de Académicos, estamos hablando de la profesora Claudia Pereira, quien nos contaba sobre el tema enredo para este 2015, la fe, cuáles son sus características, la gente, cómo respondió durante todo el año en cuanto a trabajo, organización, y es, digamos, parte del resultado de ese vicecampeonato obtenido. Un gran desafío seguramente para la gente de Académicos en 2015. ¿Qué va a pasar? No tienen carnavalesco, sin embargo, hicieron una comisión. Fabricio Capó se fue el año anterior, no está más como intérprete. Hay uno nuevo que va a venir desde San Pablo. Todo esto nos cuenta Claudia Pereira en esta primera parte de una nota muy jugosa que lo vemos en el ensayo general. Bueno, Académicos viene con un enredo sobre la fe, la fe como sentimiento que moviliza a las personas más allá de las creencias religiosas, sino como ese sentimiento, eso que te impulsa, ese motor, que te hace llevar a cabo cosas impensadas muchas veces. Venimos trabajando muy duro durante todo el año y queremos plasmar en Lecuader ese trabajo que viene siendo realizado desde hace ya un tiempo. ¿Qué pasa por tus cabezas teniendo, bueno, presidiendo la escuela vicecampeona? Bueno, es un orgullo y una responsabilidad muy grande, porque el desafío que tenemos este año es de superarnos, es de seguir avanzando, superarnos a nosotros mismos. Entonces estamos trabajando en pro de esa superación de académicos. ¿Qué destacás de esa superación? ¿Qué es necesario, digamos? Mucho trabajo, mucho trabajo y lo bueno es que cuando la gente ve ese trabajo, te responde muy positivamente. Y es la respuesta que tenemos de la comunidad de académicos este año. La comunidad respondió de una manera comprometida, responsable, con alegría, pero con seriedad a la vez, asumiendo responsabilidades. Entonces nosotros, un mes antes del carnaval, citamos a una reunión a destaques y directores de ALA. Y ese día quedamos faltando ALA porque habían demasiados directores de ALA. Algo que no pasaba en la escuela hace mucho tiempo, no sé si pasó alguna vez. Y eso nos dio la pausa de que la gente cree en el proyecto y quiere comprometerse, involucrarse. Y estamos trabajando para que nuestra gente siga involucrada en la escuela, siga feliz con la escuela y orgullosa. Estamos recuperando el orgullo de ser académicos. ¿Cuánta gente aspiran a tener en la avenida? Y bueno, ¿cuántas ya han notado, digamos, en cuanto a presencia, a las listas incluso de estar presente en la sala? Mirá, las salas ya están completas todas. Tenemos gente en lista de espera. En la escuela tenemos pensado que la escuela va a entrar al Ecuador con cerca de 700 integrantes, teniendo a más de mil personas involucradas. Jurado de Porto Alegre, ¿qué te parece? Muy buena opción. Pensamos en el carnaval cada vez más profesional. Y el profesionalismo y la ética con que se manejó el jurado de Porto Alegre el año pasado fue muy bien valorada. Independientemente del puntaje que se puede discutir de un ítem a otro. Sino del profesionalismo, la seriedad y la ética con la que llevaron a cabo su trabajo. Más adelante, en este primer programa de ensayo general, vamos a tener la segunda parte de la nota con Claudia Pereira. En donde nos va a hablar también de algo que salió en polémica en estos días en la ciudad sobre que el San Manredo 2015 es un plagio de un San Manredo de una escuela de río. Esto después lo vamos a ver más adelante. Vamos a emperadores de la zona sur. Cecilia Unpierres, presidenta de la escuela, de la institución, con su nuevo desafío. Es nueva en el carnaval y nueva en cuanto a la dirección. Se puso la escuela en la espalda para tratar de aunar criterios, juntar gente, porque las aguas estaban muy divididas allí por la zona sur. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar en este 2015. De eso nos cuenta Cecilia Unpierres. La verdad, más que feliz por la convocatoria de la gente y por la repercusión. Y todo el barrio volvió, entonces estamos felices. ¿Qué novedades se pueden adelantar? Repiten el maestro de batería. Repetimos el maestro de batería. Repetimos nuestro cantante principal, que es Renan, que hace un par de años estuvo, volvió. Estamos muy felices y bueno, vamos a repetir muchos destaques, así que bueno, va a estar muy bueno este año. ¿A qué apunta este samba? A nuestro planeta Tierra, la preservación del planeta Tierra, intentar no provocar más a nuestro planeta. Una faceta diferente, digamos, porque reconocemos, tú no sos de Artigas, obviamente, y ahora estrenando con este gran desafío de presidenta de la escuela. Sí, efectivamente, es todo un desafío. Como yo dije anteriormente, no soy de acá, hace cuatro años que vivo en Artigas. Y es un orgullo para mí que toda la comunidad emperadora haya invocado mi nombre para que hoy los represente. Entonces, más que un desafío, es el mayor de mi sexo y todo va a ser que logremos todo el mejor desarrollo en la avenida. Te vimos con, bueno, mucha euforia, bueno, en la cuadra mismo y sabiendo, ahora sí, el portugués no hay problema, cantando bastante. Efectivamente, desde que llegué acá aprendí muy rápido el portugués. Ya tenía un poco de conocimiento, pero fue muy fácil ahora cantar el portugués. ¿Cuál es el mensaje para la gente emperadora? Bueno, como dijimos, desde que comenzamos, emperadores todos tienen su lugar. Así que nada, venir, son todos bienvenidos y más que nada, que tomen por ello la preservación del medio ambiente. Ese es nuestro gran tema. La convocatoria a todos y son todos bienvenidos aquí. Ensayo General también habló con un hombre de historia y de peso dentro de emperadores de la zona sur, quien vuelve a la institución a trabajar, a participar del carnaval desde adentro de la escuela. Hablamos de Roberto Escobal, quien en sus épocas de presidente, como presidente de la institución, obtuvo títulos. Y de los tres títulos que tiene la institución en su historia, Roberto Escobal participó de todos. Vamos a ver qué nos contaba y cómo mostraba su alegría de, bueno, trabajar nuevamente, volver a estar adentro de emperadores de la zona sur apoyando. Bueno, para mí es un placer, realmente. Fuimos uno de los fundadores de emperadores. Tuvimos 10 años en la directiva, 7 años alejados, dando una mano a lo que es la pelea, a la comisión de carnaval, a la organización. Me invitaron y, bueno, no me quedaba otra que volver a la escuela y tratar de mejorar un poco lo que es la escuela y lo que fue la escuela. Tratar de, no te digo campeonar, sino llevarlo un poco más arriba y posiblemente el año que viene, sí, ya pelear el campeonato. Una de las cosas que yo siempre le dije, mirá, primero tenemos que sanear la escuela y tenerla en una buena posición. Después sí pelearlemos campeonato, pero yo creo que la fuerza que tiene esta gente, las ganas de trabajar, vamos a ir a pelear un buen campeonato, si yo quiero. Más allá de todas las idas y vueltas, bueno, ahora con una presidenta nueva, vos que, bueno, ya ganaste títulos, tenés esa experiencia, ¿cuál sería el consejo? Sí, no, realmente los tres títulos de emperadores, gracias a Dios, yo tuve frente a la escuela, uno de ellos era presidente. Cecilia, gente nueva para trabajar con ganas, necesitaba gente, no te digo con experiencia, sí, pero con años de carnaval y bueno, para mí era un placer, me invitaron, digo, bueno, vamos a dar una mano, lo que yo no quería era presidencia, bueno, Cecilia era presidente, bueno, vamos a dar una mano y para que sea lo mejor, que emperadores, que vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Una de las condiciones que puse en la escuela para venir, que el integrante de PDESA no tendría que ser directivo de la escuela, hoy lo pusimos a Daniel, no es directivo de la escuela, yo creo que eso nosotros tenemos que ir cambiando, no solo emperadores, sino que las otras escuelas descuidan un poco lo que es la organización de un mega evento como Carnaval para dedicarse a la escuela. Yo creo que es correcto, cada uno tiene su corazón y va a trabajar en la escuela, pero no podemos descuidar lo que es el mega evento que tenemos para dedicarnos a la escuela. Yo creo que emperadores dio ese paso y ojalá otras escuelas también den ese pasito, que no es necesario ser directivo de la escuela para organizar un Carnaval. A la pausa conocemos el videoclip oficial de la Escuela de Zamba Emperadores de la Zona Sur. ¡Ya volvemos! ¡Directamente de las Dicas para el Mundo! ¡Avante, emperadores! ¡Avante! Branca isola Sur. Grameira,u meu león. ¡Directamente es El downloads! ¡Directamente de las Dicas! ¡Va T neoliberal! ¡Va T neoliberal! ¡Va T neoliberal! ¡Va T neoliberal! ¡N hora de dos位os! ¡Va T neoliberal! ¡Inperadores! ¡Va T ne� gelecek ribeir KRIS! Repete, repete Y cuando digo que vamos Vamos preservar